Hola, la importancia de este acto de Fernández contra el hambre y el rol de la CGT, ¿con qué perspectiva? Bueno, venimos acá con la mejor perspectiva. Cualquier proceso de país que quiera cambiar este rumbo tiene que tener como pilar la alimentación, la salud y la educación. Pero no cabe duda que cuando algunos gobernantes anuncian que la Argentina tiene la capacidad y la potencialidad de darle alimentos a 400 millones de habitantes del mundo y no piensa en la alimentación de los habitantes de este país es porque están viendo un rumbo y están tomando un rumbo equivocado. Así que venir hoy acá a hacer sólido una propuesta de eliminar el hambre en nuestro país es por demás importante y es un pilar fundamental para avanzar a una Argentina distinta, una Argentina con inclusión y una Argentina que nos permita transitar un camino definitivo hacia un país distinto. ¿Qué puede aportar el movimiento obrero al plan de Alberto? El movimiento obrero aporta hoy, le extiende la mano solidaria a innumerables cantidades de comedores, de asistencia a través de las organizaciones sindicales. Creo que lo que más vamos a aportar es el espíritu de acompañamiento conjuntamente con todos los sectores de la sociedad a definitivamente resolver un problema que tiene nuestra Argentina para hoy y para siempre. Laer, hoy uno piensa en las centrales obreras, en la posibilidad de una CGT unida, ¿hasta dónde llega esa posibilidad de unión confluyendo con la CTA? Es decir, ¿va a haber una sola mirada del sindicalismo, cree usted? Hoy hay una sola mirada del sindicalismo, todas las organizaciones sindicales, no importa donde estemos institucionalmente, estamos acompañando un proceso de un cambio de rumbo y de un futuro país. Por supuesto, las cuestiones de unidad son siempre bienvenidas, de hecho hemos tenido diferencias, pero nunca nos hemos ido de la CGT y aquellos compañeros que en algún momento tomaron la decisión que hoy sus organizaciones sindicales estén pensando en volver a la CGT, es un tema bueno e importante. Por supuesto, esto trae todo un proceso de gestos y un proceso institucional que debemos recorrer, pero siempre el camino a la unidad objetivamente es un buen camino. El futuro de campaña siempre tiene un cómo, saber cómo se va a hacer, ¿cómo cree que se puede financiar un proyecto para tratar de paliar el hambre? ¿De dónde se sacaría el dinero? ¿Cree que la sociedad argentina bancaría nuevos impuestos y demás? ¿Cuál sería la propuesta? No hablemos de promesa de campaña, hablemos de necesidad de país de resolver el hambre. Acá el único que mintió con las promesas de campaña fue el actual presidente de la Argentina. No estamos planteando una promesa, estamos diciendo lo que vamos a hacer el día que Alberto sea presidente. Y hay algo que es impostergable y es una de las prioridades esenciales que tenemos que tener. Es la alimentación de nuestro pueblo, la salud y la educación como pilares sólidos para resolver los problemas de la Argentina. La materia laboral, el futuro, ¿lo ve con reforma laboral, reforma de convenios colectivos? ¿Por dónde va a venir el futuro de la Argentina en esa materia? El futuro del país lo tenemos que discutir en forma primaria. Después veremos qué es lo que tenemos que agregarle. Pero no pongamos el caballo detrás del carro, pongámoslo en el lugar que tiene que estar. Primero vamos a discutir qué país queremos y los convenios colectivos, yo les quiero aclarar que tienen una dinámica propia. Nos reunimos permanentemente con cámaras y sindicatos para ir dándole el equilibrio que cada uno de los sectores tiene que tener para que desenvuelvan las empresas y sus trabajadores adentro de sus empresas. Gracias.